Pues... Tori debería de sacar a Ness, por eso que ha estado sacando. Todavía muy bien. Entonces, no debería de haber un cambio. Y sí, Ranzu. Sí, o sea, no hay razón de cambiar. Yo estoy haciendo un modo tan, tan bueno. Es un matchup bueno, realmente. Ranzu contra Ness. Estamos en Winner's Round 2. Y el primer juego nos vamos a Pokémon Stadium 2. Esto ya es el match. Como tal. ¡No! ¿Qué? Estoy acá, estoy en el stream. ¡Sí! ¡Fruit está narrando! Pues si quieres... Sí, a huevo. Bueno, pues, me salvé. A ver... Este está más gordito. Sí, pero no mal. Sí, así se parece. Sí, un leve, ¿no? Bueno, aquí tenemos... Volviendo a la match. ¿Qué, Tori? ¿No ha recibido el daño? No, Tori tiene una experiencia bastante buena en un matchup que no es tan bueno. Es un matchup malo. Es pésimo para Ness. O sea, cuando te ahorran chean como Ness, es bastante complicado. Sí. Y vemos que Vlad, eso es lo que exactamente está haciendo. Ahorita es lo que está haciendo y ya lo trajo de vuelta. Y aparte, el foo del Yogo, a la Ness le cuesta trabajo caer. Sí. Lo que hacen los Ness a altos niveles es utilizar el PK Magnet para establear su caída y poder caer con algún aéreo. Pero vemos que en ese momento Tori no lo está utilizando. No, casi Tori no lo utiliza. Sé que sabe usarlo, lo ha usado un par de veces. Pero creo que no lo está... Me dijo que quiere como adaptar a su gameplay. Qué buen open. Sí, no se lo esperó para nada Vlad. Más fuerte el upper de este juego que en el de Smash 4, cabe destacar. Qué buen spot dodge, los juggles. Y ahí tropeó el juggles, pero muy bien Vlad reincorporándose la plataforma. Y Tori tratando de irse por el... Aquí ahorita Vlad tiene que... Insegura. Tomar esa stop antes de que siga haciendo más daño a Tori. El problema es que Tori tiene un poco de momentum, no se va. Eso que es fuerte. Y no alcanzó a teckear. Pero bueno, es difícil reaccionar a ese movimiento. Movimiento bastante rápido. En general tienes... Yo siento raros los techs aquí. No sé qué opinas. Y sin brinco. Y el counter exacto. Qué bueno. Cuando haces eso, ya Ness está muerto. O sea, realmente no puedes hacer nada. No hay manera de... Si te quitan el brinco como Ness y estás tan lejos... A una distancia que el Lerdoch no hace que te agarre de la orilla. Es muy complicado. Vemos que... Uy, no va a funcionar eso porque... Que Tori está nada más a un daño de que Vlad se vaya de back throw. Sí, yo creo que ya se va. Es lo que está buscando. Vlad sabe perfectamente eso. Trata de espaciarse. Es muy buen spacing. Bastante buen spacing. Y algo que noté es que el yo-yo de Ness no funciona tanto con Lucina. Contra Lucina porque te pega antes de que llegues. Ajá, la prioridad del dobbin slash es mayor. Bueno, no sé si usted la prioridad. Tori con esos fadebacks. Muy bien, muy bien, Tori. Y consigue el grab y consigue el stock. Y vemos que... Que otra vez... El mismo juego del stock pasado. Espaciándose, espaciándose. Esperar a que Tori tenga la primera entrada. Y bloquearla con el spacing que tienes. Que tienes mayor spacing tú como Lucina. Sí. Pero una entrada que tenga Tori son 30% de daño. Sí. Gracias al gran damage output que tiene Ness. La verdad es que sí. Sí tiene demasiado damage. Y vemos... Trató de ir Tori a hacer el Nier on the Shield. El backer y los... Uy, Fayol Tech. Fayol Tech y está muerto. Está muerto, sí. Se quedó sin brinco. Se quedó sin brinco. Se quedó sin brinco y no alcanzó a reaccionar el tech. Te digo que siento... No sé qué opinen ustedes. Pero siento complicado tequear aquí. O sea, me acuerdo que en... No, tequear. Ah, tequear. En Smash 4 el tech era más... O sea, aquí la ventana de tequear creo que es un poco más amplia. Ajá. Pero lo que yo siento es que como salir volando tan rápido. Ajá. O sea, el knockback que al principio aceleras muy rápido. Entonces siento que es más difícil reaccionar que en Smash 4. Y en Smash 4... O sea, tenías un poco más tiempo de reaccionar porque el knockback era muy bajo. Ajá, exacto. Entonces ibas volando, volando, volando y ya te daba chance de salir. Sí, la verdad es que yo también creo que es difícil. Juegos. Muchas veces que tiene que casi casi predecir qué vas a hacer, qué vas a salir. Exactamente, ya es como más predecir el movimiento. Uy, se quedó sin brinco. Y puede ser el stock, puede ser el stock, sí. No, yo creo que debió de haber bajado por acá. Sí, prefirió irse por el 2 frame, el counter. A lo mejor estaba en un ángulo complicado como para que esto... Probablemente, pero bueno, igual Vlad no pierde el 28 set hasta que lo menciono. Y ahora Tori haciendo un poquito de daño. Y sale con el daunting slash, Tori leyendo eso. Creo que es la opción como de pánico de los Lucinas y Martz. Oh, muy buena. Uy, qué buena. Y ahora sí tiene que estar muerto. No. No, sí, se murió. Bueno. Y bien Vlad. Sabiendo que si lo golpeaba le iba a regresar otro B. Entonces, esperó a que Tori cayera. Uy, hay un Mi 5. No creo que haya querido hacer un dash attack de un jueguito que estaba bien metido. Sí, creo que... Ahí lo puede ver limpio por el final hit. Uy, qué bueno. Pero bueno. Tori tiene que... Un back throw desde cualquier lado del... Bueno, no sé si por back throw. No. Pero yo estoy seguro que... Creo que unos 5 o 10% más de daño sería todo. Un poquito más de... Tori tiene que ir incorporando. Otra vez le quitó el brinco, otra vez le quitó el brinco, el counter. Oh, pero eso no funciona. No sé por qué no funciona. Qué extraño es este movimiento honestamente. No soy Ness main, pero estoy seguro de que un erdoche hacia el escenario de vez en cuando sería mejor opción que siempre regresar igual. El problema de aquí es que no le está dando esa opción porque le está quitando el brinco antes de que pueda erdochar al escenario. Entonces, porque Tori es la opción que él y todos los nesses tienen. Siempre es, estoy cerca del escenario, mejor erdocheo hacia adentro. Uy, qué buena. Muy buena. Erdocheo hacia adentro y entonces llego sin problema sabiendo que el otro me va a tratar de desgardear porque es la única manera en la que... En la que no regresas al stage. Sí, todo bien. Y ahora lo vemos complicado para Tori dos stocks en un segundo juego. Pero lo que tiene Tori es el clutch factor. Va a empezar con toda la experiencia que tiene Tori en este juego. Entonces, vemos si... Es cuestión de que no se desespere. Exactamente. Y que siga haciendo su daño. Pero vemos que Vlad, bastante bueno, para él está jugando. Uy, creí que se ve por el jablock. Tal vez no que le quedó tan cerca, recordemos que... No, y trató de... Creo que trató de leer como el rol con ese Down Smash, pero no. Ah, creo que sí. Y... De nuevo daño. Qué bueno. Ahí sacándose de la presión con ese forwarder. Y... Pues... Tori podría conseguir algo aquí. Qué bueno. Y siempre la Tori. Sí. Y le quitó... No, no, no. Uy. Muy buena. Bien, excelente. Sabiendo que si hacía el cuarto golpe de... Del Dancing Blade, iba a verse vulnerable. Qué buena, Tori. Eso iba a cubrir casi todo. Creo que todo. Ahí realmente no estaba... No estaba... A la altura de... Estaba a la altura perfecta de cubrir el rol, pero no a la altura de cubrir el normal. Pero nada más lo tenía que haber soltado. Y creo que no tiene tanto lag como para reaccionar, entonces... No, no tiene tanto lag. O al menos para castigar fuerte, no. Y aquí... Ahí no sé por qué trató de... Uy, qué buena, Tori. Esto... Una opción arriesgada, porque si lo cargan un poquito más... Y ya estás muerto. Aquí... Vlad, lo único que tiene que hacer es simplemente... Vlad tiene que espaciarse bien. Un nada arriesgado. Ahí... Chah. Ah, Chah, Chah. Están ahí buscando... El... El... ¿Cómo se llama? El trip. Con el downtime. Y pues... Ya está parejo realmente. No puedo caer. Sí, no puede caer. Y... Pues... Esto es complicadísimo. Complicadísimo. O sea... Debió de haber hecho eso. Sí, pues sí. Hace... Hace 30% debió haber hecho eso. ¡Uy! Ahora se puso en el... En el spacing correcto para cubrir el... El patate se acabó. Y Tori se lo llevó. Sí, te digo. O sea, Tori tiene ese clutch factor. Esa... Esa experiencia. Vlad se vio un poco... Iba bien, pero sabes... Ajá. O sea, el problema es que cuando vio... Cuando vio que... Estaba ya la kill con Tori, trató como de... De ya, este... Obtenerla... Luego, luego. Entonces Tori empezó a... A retroceder un poco. Empezar... Empezar nada más con los... Con los... Con los... Con los combos. Con el juguito. Entonces... Pues... Sí, realmente. Vimos que Vlad se desesperó un poco. Se desesperó porque... Pero un poco. Tiene una ventaja de una stock. O sea, literalmente... Cuando Tori empezó a juglearlo con los... No tenía tanto con ventaja al principio. Pero... No le regaló el erdoch. Que... Pues a veces sí tienes que hacerlo para evitar... Exactamente. O sea... Si no... Si no hubiera... Si hubiera erdochado a lo mejor en la primera. Ajá. O sea, no hubiera habido ningún problema. Y no se hubiera ido de ese backflow. Sí, no se iba. Pero el problema es que... Él trató de caer normal. O sea, trató de alejarse del pique. Sí, estaba drifteando. Pero... Estaba tratando de driftear hacia... Bueno, eso... Eso es algo que igual es fácil como decirlo. Ajá. En el momento es como... Fruscante que no te está saliendo esa opción. Y que tú piensas que... Que le regalas el erdoch. Te va a agarrar. Te va a agarrar. Entonces... Pues sí, se entiende... Se entiende el esfuerzo y se aplaude el... El esfuerzo de Vlad. ¿Quién va a stream? Felicidades a Tori. ¿Quién? No digo quién. ¿Tú? ¿No? Es... Contra mí. Los dos están bien bajos. Ya. Me... ¿Qué fuese saliendo? No sé. Dice... Me... Ah... Güey, ¿cómo ganaste? Nada más vi... O sea, sí, o sea, pero... ¿A quién le ganaste? ¿Con qué? ¿Con qué? O sea... ¿Quién? Güey, va a ser. Güey, va a ser. A ver. Oye, Maester, ¿quieres narrar en inglés? Para nosotros. No, no. No, pero espérate. Es que creo que vas tú. ¿Yo? ¿Con este? No sé si vayas tú, por eso... ¿Quién te ganó? 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 Pero si, quédate a ver... Hasta ver si te mandan o no. Porque hace rato te iban a mandar... ¿Quién te ganó?